Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Tifo Fútbol. Hoy vamos a analizar la situación de Valencia después de evitar el descenso en la temporada 2022-2023 y los desafíos que enfrentan en su próximo enfrentamiento contra el Barcelona, un equipo que también está pasando por muchos cambios. Valencia tuvo una temporada 2022-23 muy turbulenta, luchando para evitar el descenso. Sin embargo, después de cumplir su objetivo, el entrenador Rubén Baraja fue recompensado con un contrato permanente, lo que demuestra la confianza del club en su liderazgo la temporada pasada. Valencia jugó de manera impresionante y en un momento dado, competían fuertemente por un lugar en las competiciones europeas. Sin embargo, al final, solo lograron un noveno puesto, un resultado que no es espectacular pero que fue suficiente para mantenerse lejos de la zona de descenso en esta ventana de fichajes de verano, Valencia no ha hecho ninguna incorporación destacada. La estrella más notable que han fichado es el delantero Rafa Mir del Sevilla, cedido por una temporada. El equipo de Valencia prácticamente no ha sufrido cambios en comparación con la temporada anterior, lo que puede ser tanto una ventaja como un desafío. Uno de los mayores problemas que enfrenta Valencia en este momento es la posible salida de su portero Giorgi Mamardasvili, quien ha sido vinculado con el Liverpool. Con un valor de mercado de 45 millones de euros, es probable que Mamardasvili abandone el equipo, lo que supondría una pérdida significativa en la portería. Además, la defensa de Valencia también se ve mermada por las ausencias de Mouktar Diakaví y el capitán José Luis Gaya debido a lesiones. Esto afectará la capacidad defensiva del equipo en su enfrentamiento contra el Barcelona. Por otro lado, Barcelona tampoco tuvo una temporada exitosa. Los Blaugranas han enfrentado muchas dificultades financieras, lo que les impidió ganar títulos y el entrenador Xavi fue despedido al final de la temporada. Hansi Flick ha sido nombrado como el nuevo entrenador y bajo su liderazgo, se espera que Barcelona tenga un estilo de juego completamente diferente. En lugar del tradicional juego vistoso, es probable que el Barcelona se incline por un enfoque más intenso y agresivo, con Dani Olmo como pieza clave en el mediocampo. Sin embargo, Barcelona también enfrenta problemas con una serie de lesiones de sus jugadores clave, como Pedri, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Gabi y Ansu Fati. Esto podría afectar significativamente su capacidad competitiva. En cuanto a los enfrentamientos directos, el Barcelona claramente tiene la ventaja, habiendo perdido solo uno de sus últimos diez partidos contra Valencia, con seis victorias en sus últimos siete encuentros. Esto seguramente dará confianza al Barcelona para su visita a Mestalla. Sin embargo, dado el estado actual de ambos equipos, el próximo partido será un gran desafío tanto para Valencia como para Barcelona. ¿Podrá Valencia aprovechar su ventaja como local y superar las dificultades para sorprender a un Barcelona que también enfrenta problemas de personal? Vamos a verlo no olvides darle like al vídeo, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte otros análisis interesantes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.